Amarle ahora Me siento triste al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Quiererme ahora no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedarme sola es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir así, sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Recuérdame Ay amor, ay amor, recuérdame 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 Ay amor, recuérdame